He peleado la batalla, he ganado la carrera He peleado la batalla, he ganado la carrera A su nombre Iglesia He peleado la batalla, he ganado la carrera He peleado la batalla, he ganado la carrera He guardado la batalla, he ganado la carrera He ganado la carrera, he ganado la carrera He peleado la batalla, he ganado la carrera He peleado la batalla, he ganado la carrera He peleado la batalla, he ganado la carrera He peleado la carrera, he ganado la carrera Aleluya Fuerte palmas al Señor Siéntese